Su historia se remonta hasta 1527, recién la conquista, cuando llegaron las primeras instancias inquisitoriales a esta ciudad. Casi 100 años después queda abolida la institución, el edificio abandonado y un grupo de doctores con sus sueldos caídos deciden negociar con el gobierno para obtener este recinto y por fin tener de manera fija una sede para la escuela de medicina. En realidad son alrededor de 19 salas, muchas están hiladas porque está concebido como una narrativa. Estamos en la sala de Herbolaria, estamos digamos que en el origen y en el gran carácter que le da la medicina mexicana al resto de la medicina occidental. Estamos en un espacio que evoca el pasado de manera nostálgica, que es la recreación de la botica Ecesarte. Dentro de finales del siglo XIX, principios del XX, conformaron un sitio idóneo para la socialización. Dentro de la vida diaria de los ciudadanos, la botica era un lugar de encuentro, aparte de ser el lugar donde acudías a pedir tu medicamento, mientras preparaban de manera artesanal el medicamento, tú te encontrabas a los vecinos y socializabas. La fascinante sala dedicada a la anatomía. En este espacio, los grandes protagonistas son una serie de modelos anatómicos de manufactura francesa que fueron creados en 1874. Están hechos principalmente de hueso humano, recubierto con finas capas de cera policromada que recrean de manera precisa el interior del cuerpo humano. Una de las salas más impactantes del museo es la sala dedicada a la embriología. Bueno, lo que quisimos es recrear en términos museográficos el vientre materno. De ahí la decisión de que el espacio fuera pequeño, fuera oscuro y que los cuerpos de los embriones y de los bebés pareciera que gozaran de luz propia. Los invitamos a que nos visiten. Nuestras 19 salas están abiertas de lunes a domingo de 9 a 6 y la entrada es libre.